¿Cómo era tu vida allí antes de venir para aquí, Nico? ¿Con cuántos años te viniste? Me vine con nueve años. Era una vida normal, tranquila, con mis papás, toda mi familia. Me acuerdo de una infancia muy feliz. Nosotros nos vinimos cuando todavía Argentina no era un país conflictivo, ni era un país con problemas económicos. Entonces yo no recuerdo nada de lo que hay ahora, no lo recuerdo. El recuerdo que tengo de Argentina es felicidad. ¿Y tus papás a qué se dedicaban allí? Mis papás tenían, el último año que nos vinimos, tenían un lavado de coche. Pero anteriormente mi papá trabajaba en una gasolinera y mi mamá trabajaba en los cascos azules. ¿Quién era el que era español? Él, me dijiste, o el abuelo. Sí, mi abuela por parte paterna era de Shinzo de Limia. Ella se quedó en Argentina hasta el año 2008. No quería venirse, pero al final la vejez. ¿Cómo fue tu infancia aquí? Al principio muy dura. Seguí en una época en la que todavía no había ese boom de extranjeros. Entonces eras el raro, eras el que hablaba mal. Entonces al principio fue muy duro. ¿Tienes ese recuerdo argentino como muy impreso en tu corazón? ¿O ya te consideras más gallego que argentino? ¿O es un poco la mezcla? Es una mezcla, a ver si al final donde uno nació siempre tira un poco. Tengo un partido de fútbol y quiero que gana Argentina, obviamente. ¿También incluso cuando es contra España? Sí. ¿Qué hizo Nico en su vida? Fui muy mal estudiante, la verdad. Empecé a trabajar muy pronto, de camarero siempre. Trabajé siempre de camarero. Empecé a trabajar después de que mi papá tuviera un accidente de tráfico. Se complicó un poco la cosa, entonces tuvimos que empezar a trabajar para ayudar en casa. Entonces empecé a trabajar con los 16 años recién cumplidos y trabajaba en el centro comercial, en uno de los restaurantes, que fue donde conocí a mi esposa. ¿De dónde es tu esposa? De allí. Ah, bueno. ¿De qué parte? ¿De Orense Capital o...? Es Orensana, Orensana. Vale, bien. Y entonces empezaste a trabajar hasta que montaste tu propio negocio, ¿no? La verdad que estuvimos un poco de nómadas un tiempo. De Orense nos fuimos a vivir a Madrid, a ver si Madrid nos iba mejor. ¿Y a qué te dedicaste? Porque fuimos papás muy jóvenes, teníamos cuatro niños. Y de Madrid nos volvimos a Orense, fuimos otro tiempo en Orense y de ahí nos fuimos a trabajar a Mallorca, a hacer las temporadas en un pueblo, en Alcudia, en el norte de Mallorca. Y nos tuvimos que volver por el tema de la pandemia. Vamos a hablar de tus negocios. A mí me hablaron muy bien de la comida que tú hacías cuando regentabas un espacio en Avalenzá. ¿Qué tienen esos pollos, esos asados y esos codillos? Tienen un toque argentino. ¿Sí? Sí. Vale. Cuando dicen que el secreto está en la salsa, el secreto está en el mío, en las especias. Vale, y ahora explícanos un poco dónde estamos y qué es esto. Esto es, estamos en Pereiro, enfrente de las piscinas de Monterrey. Estamos en un lugar donde creemos que podemos tener un poco más de tirón en el sentido de podemos trabajar hacia otro público. Es decir, a mí me preocupaba mucho el que la persona llegara a casa y que le pudiera estar algo mal. No estaba ahí para preguntarle qué tal le había parecido. Una frase que te defina. Simpático. Soy una persona que intento llevarse bien con todo el mundo, la verdad. Un objetivo. Tener algo que funcione y que pueda mis hijos el día de mañana seguir con eso. Bueno, pues te voy a hacer un pequeño test. ¿La pampa o castilla? La pampa. ¿Asado argentino o churrasco? Asado argentino. ¿Berenjenas o mejillones en escabeche? Berenjenas. ¿Chinchulines o zarajos? Chinchulines hasta el fin del mundo. ¿Choripán o bollo preñado? Choripán. ¿Empanadas argentinas o empanada gallega? Argentina. ¿Carbonada o pote gallego? Pote gallego. ¿Licor café o cernet? Cernet. ¿Cerveza quilmes o estrella Galicia? Quilmes. ¿Palabra en gallego? Había una frase que me gustaba mucho cuando vivíamos en el pueblo y había un señor que le decía a las vacas, bota torrego. Y la vaca se llamaba marquesa. Y entonces me hacía muchísima gracia. No sé por qué, pero me hacía gracia cuando pasaba el señor con las vacas. ¿Expresión argentina? Para todo termino con un bistec. ¿Monumento a Urenzano? El Puente del Milenio. ¿Messi o Sergio Ramos? Messi. ¿Cortázaro o Cervantes? A Cervantes no tengo leído. ¿Muiñeira o Tango? Me gustan las dos. ¿Dulce de leche o Tarta de Santiago? Dulce de leche es que pongas lo que me pongas. ¿Bandoneón o Gaita? Me gusta mucho la música y me gustan los dos. ¿Ricardo Darín o Antonio Bandera? Ricardo Darín. ¿Juana Manso o Juana la Loca? Conozco la de Juana la Loca. ¿Maradona o Raúl González? Maradona. ¿Milei o Massa? Uy, en política no me meto. ¿Pan de cea o bolillo? Del bolillo, porque no me gusta el pan duro. ¿Pulpo a feira o pulpo colorado? El pulpo a feira. ¿Patrón de Ourense? Te lo voy a decir por la carrera. ¿San Martiño? Hombre, pues claro.